¡Hey buenas! ¿Qué tal? Aquí os traigo otro capítulo de ARK y en este vídeo vais a ver cómo Litos y yo vamos poco preparados a una cueva a investigar y más tarde volvemos con vicio y con más equipamiento. Y ya no voy a contar nada más, dar un likazo para más ARK, comentar qué os parece y os dejo con el vídeo. ¿Habrá alguien aquí? ¿Dónde estás? Sigue estando solo él. A mí me da que este ha entrado y se lo han cargado adentro. Sí, lo que pasa es que ha venido con un raptor aquí en serio. Qué matada, ¿eh? Bueno, a ver. Marfil. ¿Qué preparamos primero? ¿El lanzallamas o...? Eso es que sí, ¿no? Me imagino que sí, vamos. Va a ver tú, me va a flipar. Va a flipar usted. O nos matan a la primera, por confiados. Seguro. Ahí, hostias, ahí están. ¿What? ¿Están todos juntos? Vale, vamos a preparar una dinamita aquí. ¿Y para los murciélagos? Pues mira, le voy a lanzar con flechas, ¿vale? ¿Prepara el lanzallamas? Sí, preparado estoy. No, 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 no. Es para no quemarte a ti. No, no, sí, yo me voy a echar por atrás. Vale. Vale. Vale, a ver si le doy al rock. Veo que no. No sé tampoco, joder. ¿Me va hacia abajo o me va hacia arriba? ¿What? ¿En serio no le doy? Su puta madre. Ya lo doy yo, anda. Ya está, ya, ya le he dado. Toma, le he dado. Ya, 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 cuidado, cuidado. Vale, 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 dale. Vale, uno, uno. ¡Uno! ¡Dios! Cuidado que nos quemamos. Ya veo, ya. Hijo de puta. ¿Te he dado? Yo estoy bien. Yo también. Pero están una chicharra. Cuidado, cuidado que está lleno de... ¡Oh, serpiente! Llámale. ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, tío, con el fuego se va la mierda el juego! ¡Ya he visto, ya! ¡Oh, cuido, cuido, cuido! ¿Todavía está viva? No, es otra, es otra. ¡Eh, he sido tranquilizado! ¡Me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando! Estoy a punto de morir, estoy a punto de morir, estoy a punto de morir. ¿En serio? Sí. Vale, creo que no tengo que... O quema uno o quema el otro, pero... Sí, sí, sí. ¿Me ves dónde la estoy poniendo, no? Ahora no te veo. Estoy delante tuyo. Sí, vale. La voy a poner aquí. ¿Cuánta carne tienes, tío? Vale, está enganchado. ¿Ves el cable, no? Sí. Vale. Voy a intentar atraerla. A la puti, ¿quién es esa? A la primera. Estoy en la super mierda, tío. ¿Viene o qué? ¡Hostia! ¡Hija de puta! ¿Estaba aquí el cable? Sí. ¿Dónde estás? Estoy detrás tuyo. No, no, me refiero al bicho. Ah, ahí está. No te vayas, marriendo un guiño. De vida estoy en la mierdísima, ¿eh? ¿Le he matado o qué? Uf, me sube la vida una mierda, ¿eh? No, no está muerto, tío. Está bugueada ahí. ¡Oh, se va moviendo poco a poco, tío! Pues le voy a tirar con el lanzallamas, ¿sabes? Mira que está. Me intento subir. Ha muerto. Ya veo. Yo estoy intentando recuperarme, pero estoy gastando todo el cactus, ¿eh? Ya le va, ya. Ya viene, ya. Ahí viene, ya. Ya viene, ya. Ya viene, ya. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. ¡Hijo de puta, salta! ¡Salta! Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. No veo nada, no veo nada. ¿Lo han matado? Sí. ¡Salta madre! Es que lo ha saltado. Ha estado justo delante. Lo sabía. Me cago en todo. Voy a ver si puedo coger la... Cuidado. Voy a acercarme a ver si hay algo más. ¡Hostia! Otra mantis, loco. Rearma eso. Toma en toda la cabeza. ¡Corre, corre, corre, corre! Lo tengo detrás, ¿verdad? Lo tengo detrás. Lo tengo detrás. Lo tengo detrás. Lo tengo detrás. Ya verás que salta otra vez. Yo estoy un poco lejos, que si no sé que va a saltar. ¿Eh? ¿Hala? Viene, 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 viene. Tiraré una flecha. Se la tiro yo, se la tiro yo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No se mueve. Se ha quedado ahí. ¡Ah, no, ya, ya, ya! ¿Eh? ¿Se va para atrás? No, no, no. Está subiendo, está subiendo, está subiendo. No, se está yendo para atrás. Hija puta. Está el cable ahí, no está todo. Lo veo. Se va, se va, se va, se va. Voy, voy, voy. Hija de perra, tío. Parece que lo saben, ¿eh? Este co, huele a dinamita. ¿Se ha caído? Se ha caído abajo. No me jodas. Se ha caído abajo. Vale, o dispara uno o dispara el otro, ¿vale? Pero los dos al mismo tiempo no, porque nos amuscamos. Que íbamos a saco y... ¿Sabes? Con el puto fuego. Está siempre para abajo. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. No, no, que estoy atrás tuyo, loco. Que ahí hay... Cien pies de esos. ¿Hay cien pies? ¡Oh! Y mantis a saco. Uh, cuidado, cuidado. Cuidado, que te vas a quemar. Joder, el fuego, cómo se raya. Hay dos ahí, ¿eh? Vale. Y hay una que es roja. Cuidado que aquí antes se han subido, ¿eh? Voy a dispararle yo, quieto, quieto. Vale. Sí, sí, ahora sí. Cuidado. ¿Está vivo todavía? Cuidado. Ya está, ¿no? Ha caído ahí como la mierda. Tenía un pico dentro. Sí, todo esto es obsidiana. Uf, cuánta cosita. Pues preparo la trampa por aquí, sí. O un poco más adelante, si no. No, 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 no. No lo he puesto, en serio. No está conectado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No se ha conectado. ¡Mierda, mierda! Vale, disparo yo, ¿eh? ¿Se están golpeando? Está lleno de diamantes, tío. Voy a intentar poner... ¡Mierda! Buena, 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 buena. ¿Te ha dado? Sí. Es que no sé cómo ha pasado aquí, tío. Cuidado, cuidado, aquí viene una. ¡No, cuidado! Está conectado. ¡Toma! Que no se ha muerto. No, pero las matan... ¡Cuidado, otra, otra! ¡Mierda, mierda! ¿Cómo me mola esto, tío? Así da gusto. Aunque no sea en la entrada, en la entrada. Un poco más, más... Anda un poco más larga. Conectado, conectado, conectado. ¡Viene! ¡Hostia, cuidado! Disparo yo. ¡Toma! Vale, voy a intentar hacer que esta guarra venga hacia mí. Hacia aquí. ¡Venga! Se acaba de respawnear un cien pies, tío. ¡Crack! Vale, vale. ¡Échate por atrás, échate por atrás! Se acaba... He visto cómo... Mira, mira, que tienes otro ahí. ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí, ahí delante está. Me cago en la puta, tío. Madre... Sí, claro. Es que... Es que ponen rápido, tío. Esto quiere un poco más rápido. ¡Oye, que me he dormido, me he dormido, me he dormido! Estás debajo del... Del cien pies, loco. Estoy debajo, dormido. Como empiecen a salir los otros... Vale, ya, ya, vale. Va a ser ropa, ¿eh? Ya me la has roto, tío. Esto... No, no, no le das, no le das... No le das a... Vale, vale, vale. Muerto. Dios... Dios, cuánta quitina, chaval. Encima es que respawnean súper rápido, tío. ¿Qué es eso? Murciélago, vale. ¿Me voy a poner otra trampa? Sí. Está a punto de romperse el lanzallamas, tío. Qué putada. Se me va a romper el lanzallamas. Es verdad, a mí también. Me cago en... ¿Qué dices? Vienen tres. Dios, 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 Dios. Tres, digo cuatro. Dios, 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 Dios. No sé si prepararon otra trampa por aquí, otra. Sí, me estoy preparando. A ver cómo lo hago. Están viniendo, están viniendo. Voy, 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 voy. Les enchufo desde aquí. Cuidado que no veo nada. Cuidado que hay detrás de la derecha, detrás de la derecha. Está a punto de romperse el arma. ¡Ay, ha muerto, ha muerto! Ha muerto quemada. Mientras no... Buena, 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 muerta, muerta. Ya está, ya está, ya está. Los murciélagos no los han visto todavía. Claro, ¿dónde vamos? ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? ¡Buah, chaval! La izquierda está llena de... De serpiente. ¿Qué es eso? Los murciélagos. ¿Me escucha ahí arriba? ¿Qué? Me estoy muriendo de hambre, mierda. ¿Hambres? Sí. Vale, aquí mismo ya... ¡Joder, es una tormenta! ¿Y ahora qué hago? No, no, hay que poner otra. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué hay otra a la izquierda? Porque está muy separado. Voy a darle a la mantis. Ya viene, ya. Cuidado, cuidado. Vete, vete, vete. Vente aquí. ¡No, se me ha roto! ¡Se me ha roto! ¡A mí también! ¿Has visto esto? Lo que haces cuando... Se ha quedado como... ¿No? Sí. Me cago en la puta. No podemos pasar. Nos hemos quedado como... Lo mismo. Sí. Bueno, tenemos bombas y lanzas. Que detrás nos van a respawnear. Madre mía. Madre mía, Willy. ¡Joder! Cuidado. ¿Qué haces? Que no me va bien. Que se ha quedado loco y no me saca la lanza. Se había quedado ahí todo loco. Vale, ¿qué hacemos? Nos vamos para afuera. ¿Hacemos otro tipo de arma o no? ¿Qué opinas? Sí, se podría intentar. Nos venimos súper armados con granadas e historias. ¿Tú qué tal, pancho? ¿Ese te pone así? Es así. ¿Quieres probar? Mira, mira. Así, así. A Yao. Mira. ¿Por el culo, Yao? ¿Por el culo, Yao? Pero eso... La puta es que se gasta solo un uso, ¿no? ¿Es solo un uso? Sí. Te voy a dar por el culo, Yao. No, no te gires, Yao. Uno, dos... ¡Aaah! ¿What? ¿La has dormido? ¡Ost! ¡Ost! ¿Te acuerdas en aquella casa que entré que te digo? Hostia, ¿me lo has visto? ¿Viste? Se le ha rato el cuello. Sí, el brazo lo tengo un poco ahí. Escuchame. Esto a un golem lo debe dejar, eh. No creo, ¿no? A un golem no le hace nada. A un golem se rascan las pelotas con la alma esa. Que le da gustillo y todo. ¿Qué le pasa en el dietar, eh? Me habéis dejado... Tío, si el pie está un poco al revés. Madre mía. Estás a contra despertarte. ¿Os ponéis en pasivo vosotros? Los pies están delante, ¿no? Sí, se quedan. Vale, ¿quién lleva al planeta? Eh, yo mismo. Oye, Joe. Oye, Joe. No me dejes morir otra vez, Joe. Oye, eso parece una cara. No me dejes morir, no me mates otra vez. Eso parece una cara. Dos ojos y la boca ahí. ¡Uuuh! ¿Qué tal? ¡Ooooh! ¡Hola! Soy de Minecraft. Me he colado. Ja, ja, ja. Creper. Oh, no. ¿Qué? Están otra vez. Pues... ¿Qué mal lo? Claro, le tiro a la fechica. ¿No le doy? Eh, vienen serpientes. Me he equivocado de arma. Dale, es Pancho. Pancho. Vale, muerta. Y muerta. Vale, jene. Estas no dan cheating, ¿no? Aquí el otro día nos respawnió el cien pies cuando estábamos aquí abajo, ¿eh? Es serpiente con huevo. ¿Dónde va? ¿Con huevo? Sí, está intentando huir. Ah, viene, 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 viene. Dale. ¿Dónde está? No la veo. Está aquí abajo. Abajo a la derecha. Sí, es verdad, hay un huevo. Ah, la me había matado, joder. Por supuesto. No, titano, buah. ¡Eh! Ah, es un murciélago de mierda. Ah, pero está... Hay una... Hay varias amantes. Eh, eh, eh. Ya está, ya está. Ya está. Madre mía, has pasado por delante el fuego y no te has quemado. ¿Eh? ¿Qué fuego? Eh, eh, eh. ¡Uh! ¡Hostias, corre! Tres, 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 tres. ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ah! ¡Toma! Ahí va la otra, ¿eh? No la veo. No la veo. Ahí... Vale, vale. Guay. Ah, esto sí que da chitena, saco. Y... Y... Polímero. Venga, saco, Pancho. Doscientos noventa y siete de Kitina. Una lanza de palo. Palillo para los dientes. Vale, aquí están todos igual. Voy a poner las bombas, como había dicho antes. Y cuidado que aquí están los cien pies, ¿eh? Hay una serpiente allá a la derecha. No, son cien pies. Podemos fliparlo. Ya ves. ¿Por qué está volando en la...? ¡Eh, eh, eh! ¡Que son varias! ¡Que son un huevo! ¿Cómo, cómo, qué? ¡Que son un huevo! ¡Hostia! Vale, una muestra. Me han disparado. Me han jodido la ropa. Yo te he disparado, creo. Hoy estoy fino. ¿Dónde están? No veo nada. Creo que han muerto... No, no, están ahí. Están ahí. O sea, si han muerto dos y viene otra. Como dispara, me jode. Coño, ¿qué ha pasado? ¿Que me ha roto todo? ¿Que me ha disparado? Muerta, muerta, muerta. La esto, la... Ah, la he escupido. Es verdad que escupen. Me ha destrozado todo. Oye, un hacha de metal, tío. Me ha dado un hacha de metal. ¿De cojón modo? Vale, ahí una mantis. Una serpiente. Solo me quedan 116 balas, eh. Bueno, si no, tú también tienes flamethrower, ¿no? Hay una mujer ahí arriba, tío. ¡Coño! ¿Qué, qué, 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 qué hay? Cuidado, cuidado. Que no nos demos, eh. No veo nada, eh. Es una serpiente. Mil pies. Y una mantis, eh. Ahí viene. Serpiente, mantis y... No dispares, no dispares. Que paso por delante, tío. Ahora... Joder. ¿A quién me ha dado? Yo. Oye, 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 que he saltado. A ver, que me quemas, que me quemas. No puedo moverme, no sé por qué. Ahora ya. No puedo moverme, tío. Coño. Cuidado, cuidado. Creo que está muerta, está muerta. Sí, sí, sí. No. No, hay otra, hay otra, hay otra. Madre mía. Aparecía ahí el... El puto apocalipsis, mantis. Coño, ¿ha visto todos los sacos que hay? Ya ves. Ypsis, mantis. Vamos con tirachinas. Aquí había un tirachinas. Me queda una mierda de balas, eh. No me queda nada. Me quedan 185 en total. Oigo un murciélago, eh. Sí. Vale, murciélago. Y lo voy a hacer a la brasa. Por aquí a la derecha no veo nada. Cuidado. Mirad, se me ha roto. Lo habrá dado. Y hay otro murciélago ahí, atravesando polígono. He visto algo raro allí, tío. Me estaba raro y anda. Acuérdate que había un gole. Mira, mira, mira. Hay una cosa de esas que gira. ¿Ahí? Es diferente este sitio. ¿Sí? Míralo. ¿No lo ves ahí? A la izquierda, roso, roso. Ah, sí, sí, lo veo, lo veo. Hay algo... Sí, es un... Viene una mantis, viene una mantis. Voy. Voy. Témate, coño. Hay mantis... Cuida, 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 cuida. Estás tirando mantis, tío. Voy a poner bombas. Hay mantis y dos serpientes. Quita, 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 quita. Pongo dos. Y peta en ya... No, una, no. Eh, no, 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 no. Viva, viva, viva. Atrás, atrás, atrás. Ya viene, 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 viene. ¡Toma! Madre mía. Yo las mantis a las... Este aquí no le doy. Es un cien pies, es un cien pies, eh. Sí, sí, sí. Dos, 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 dos. Atrás, 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 atrás. Cuida que como te dispare la... ¡Pam! Vale, bien. Se ha caído, cuidado con ese. Vale, bien, ha caído. ¡Eh, otro, 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 otro! ¡Guau, chaval! Vale, guay, ha caído. Fíjate, se ha prendido la cabeza. 127 balas. Yo quiero ver la mierda esta. A ver qué te da eso. Lo digo, tú lanzallamas. Plano, camisa de tela, pero de la tocha, de la buena. De la del desierto, pero en azul. Camisa de tela XXL, de la tocha. ¡Joder! Eh, ¿esos son bombas? ¿Qué es lo del suelo de ahí delante? Sí, esos son nuestras bombas. ¡Vale, cuidado, cuidado, cuidado! Vale. ¡Otra, otra, otra! ¿Dónde, dónde? ¡Ja, ja, ja! Cuidado. Es muy chunga. Estamos en la zona del golem, ¿lo ves? Pero el golem no está. Se que se lo han... 88 balas. Esas bombas, apartaros un momento. No veo el cable. Otra hacha de metal, tío. Están reventadas. ¡Ah, no! Esas eran las nuestras, tío. Ya, tío, pero no me fío. Estas son las que pusimos nosotros. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tien pies, ten pies, ten pies! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Oh, oh, me ha reventado toda la ropa! ¡Me ha reventado toda la ropa! ¡No! ¡De mal me va! ¡Ya me, ya me, ya me! Si me ha ido mal hasta a mí, imagínate a vosotros. Vale, voy a poner bombas y voy a traer a... Eso son serpientes. Eso no me interesa. ¿Cómo mola esa parte del...? ¿Ves? Para estas cosas molarían las granadas. La curva. Es que la granada... No sé. Yo tengo 10 explosivos, ¿eh? Si hacen falta. Sí, le he dado mis 10 a... También a... ¿A quién? ¡Pancho! ¡Ay, mierda, mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya vienen. ¿Atrás, atrás, atrás? ¿Solo un explosivo? ¿Atrás, atrás? Carlos, huevos largos. Vete de ahí. Espero que no lo salten justo ahí. Toma. ¡Ahora! ¡Aaah! 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 Cien pies, ¿eh? Pongo bomba. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí delante. Pongo bomba. El lanzamiento mío está a punto de romperse, pero llevo otro. Sí, por eso he hecho dos para cada uno. Yo me voy a poner en el otro numerito. No sé a qué... ¿En serio? Espera, ¿le doy con la ballesta? Lo que estoy intentando. Vaya, tío, me di. ¿En serio? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Dios! Me he comido mi trampa, tío. ¿Has muerto? No, no, no. ¿Jueve? No, no, ¿qué hacemos, tío? No podemos hacer que te venga a hacer aquí el golem. Corre, corre, corre. ¿Cómo explosivos? No, no, no. El golem no podemos hacer nada contra él. ¿No? No. Solo podemos hacer que... El golem son con bazookas y mucha más movida. Me jodas. Se ha escondido, se ha escondido. Vale, esos buenos. Guau, chaval. Me he reventado. Oye, espera, espera, espera. ¿Hay un par de bichos más o no? Me da igual. No veo ninguno. Vale, ok. Pues vamos. Tres, dos, uno. Ves tú delante. Vale. ¿Vale? Vale. Tres, dos, uno, ya. ¡Vamoo! 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 Cuidado con la roca. Cambiate de dirección por si acaso. Sí, yo lo hago. Vale, podéis saltar poco a poco. ¿Vamos a saltar poco a poco? Sí. Sí, pero... ¿Ves? ¡Uh! ¡Hostia, no he saltado! No he saltado, chaval. ¿Poco te ha faltado? O sea, he saltado, pero no ha saltado. ¿Aquí salte yo el otro día? No sé, pero esto ya es complicado, ¿eh? Yo sí que salte. ¿Llegamos o qué? Yo llegué. Venga, yo primero. Esto está muy chungo, ¿eh? Sí, sí que se llega. Sí, sí, igual. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí, corre, pero corre y salta. Vale, vale. Dios, me he cagado. Cuida, cuida aquí, cuida aquí. Aquí sí que hay animales. Vale. Madre mía, tío. Hay hasta golems, ¿eh? Por aquí. ¿Por qué te había metido bajo tierra? Seguramente tú a mí también. Tú también, sí. Oye, estas piedras. Esto tiene pinta de... ¡Coño! ¿Dónde, dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué? Dios. Ya está. No la he visto, ¿eh? No, no es que hay un ataque sorpresa. Mira el queso. Viene otra, viene otra. Es azufre, tío. Vale, vale, vale. Azufre y obsidiana. No veo nada más por aquí abajo. No, pero tiene pinta de... Molaría. Sí, que fuera algo guay ahí. Te sale ahí dentro del baltron. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Una mantis! ¿Qué hay? A ver, cuidado. Vale, vale. Ya está muerto. ¡Coma! ¡Mira, otra! ¡Que están cayendo de arriba! ¡Que están cayendo de arriba! Vale, una menos. No quiero disparar ahí porque estáis al lado. Vale. Que estaban cayendo de arriba. Que están en todas las piscinas. ¿No lo ves? ¡Es verdad! Hay mil pies y todo, tío. ¡Es verdad! Hay una cosa que no sé lo que es. Que es eso verde. Podemos ir avanzando por aquí, por la izquierda. Espera, espera. Es que esto es enorme. Hay un montón de caminos, tío. No, no. Solo lleva hasta allí, eh. Pero mira, para la derecha hay de todo. Ahí, ahí... No, no, pero aquí al fondo no lo sé. Para la derecha hay caminos. Y para aquí también. Arriba hay dos onyx. Cuidado, simple, eh... Mantis, coño. La veo, la veo. Dios, 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 Dios. Me ha dejan pelotas, eh. Ahí hay otra mantis, eh. No, hay dos, hay dos. Las veis. Ahí delante. Una roja y una verde. Yo en una parte y yo en otra. Espera, le disparo para que vengan. Cuidado, cuidado. Vale, va. En serio. Qué asco de bala. ¿No llegan hasta allí? Cuidado, no te pongas el ente mía. Luego, cuando igual me tiro para atrás. Ya le he dado. Ahora sí. Vale, vale. Yo estoy aquí preparado, eh. ¿Qué hago? Me quedan cuatro balas. Oh. Cuidado que vienen todas aquí. Vale, voy. Mierda. Dispara, 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 dispara. Es que me ha cambiado el cartucho. Es que no sé si estáis vosotros. Tú, tú, quema. Ya está, ya está. Muerta, muerta, muerta. Uf. A mí es que me ha cambiado el cartucho justo... No, no, intenta siempre tenerlo cargado. No, por lo menos más del 60%. A ver, me subo vida. Vale. 580 de vida. Voy a acercarme un poquito, a ver. Vale, pues yo por el lado de la derecha. ¡Uy, no! ¡Colem! Corre, corre, corre. Hacia atrás, hacia atrás. ¡Roca, roca, roca! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Hijo puta! Ahora que... Mira, sí, sí, vamos a traerlo hacia aquí, hacia esta parte, y nos vamos para la otra. Vale, genial. ¡A la ataque! ¡What! Me explota la roca delante de la cara. ¡Roca, roca, roca, cuidado! ¡Dios! Vale, yo ya estoy más adelante. La rebota en la cara, él mismo. Vale, corre, corre. Ven, ven, ven. Mira, mira, se esconde, se esconde, se esconde. Ah, no, 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 parecía que sí. Que va, está ahí. Eh, ahí a la izquierda. Mira, que hay pájaros y todo. Murciélago, murciélago, murciélago. ¿Qué es ese? Sí. ¿El golem? El golem sigue allá, eh. Sí, se ha quedado de pie. Me ha quedado traumado. Vale, vamos todos con lanzallamas, ¿no? O sea... Eh. Pues dos, ya sé. ¿Qué pasa si se pierde en mía? Dos lanzallamas ya se bobea, eh. Mira, y los onyx estos, los voy a experimentar. Cuando tiráis dos lanzallamas se bobea. ¡No! Golem, golem. ¿Pero por qué me ha aparecido un golem ahí, loco? Porque estaba ahí. Básicamente. ¿Nos podemos seguir hacia aquí? Porque está el otro detrás. Bueno, pues lo atraemos para el otro lado. ¿Se ha quedado pie otra vez? ¡Hola, señor! ¡Ah! ¡Guau! ¡Dios, la roca! ¡Uh! Vale, yo entraré a cogerlo, ¿vale? Vale. Déjate lo máximo que posible, eh. Para que se esconda. Vale. Vamos a ver. Aquí está lo... Aquí está lo... ¡Oh! Artefacto of the destroyer. ¡Destroyer! Es uno de los artefactos, tío. ¿Y aquí cuál es el jefe que desbloqueas con los artefactos? La primera. Pues hay que salir de aquí. Pues vamos a seguir el caminito este. Te voy a comer, tío. A saco. Bueno, aquí volvemos a llegar al... Ay, serpiente, serpiente a la izquierda. Aquí llegamos a llegar al camino donde estábamos antes. Dos serpientes. ¿Qué camino? ¿Cuál? Estamos en el sitio que podemos ir izquierda o derecha. No, no. Esto no tiene nada que ver, eh. Este camino. No, no. ¿Qué casi me quema? No, no. No hay nadie de aquí. ¿Eso qué es? Es una piedra. ¿Una piedra o un golem? Cuidado con golems, eh. ¿Cuántos golems? ¿El qué? ¿No? Este tiene pinta de golem, eh. El de la derecha. ¿Estamos corriendo? El de la izquierda, no. Vale, va. ¡Sí, golem! Atrás, atrás. ¡Piedra, piedra, piedra, piedra! ¡Uuuh! ¡Hostia! Que ha rebotado en la pared y me ha dado. Sí, ha visto que te las comió, drodean. Sí. Está ahí, está ahí el golem, eh. Vale, pues lo atraemos hasta por aquí. Se ha jundido. Vale. ¡Nu, qué coño! ¿Qué dices? Me acaba de partir todo. Sí, te he visto. Te ha reventado. ¿Qué ha saltado? ¿Qué coño? Sí. Te he puesto otro chulo. Eh, que el otro golem no tenemos detrás, eh. Hostia, es verdad. ¡Dios! ¡La roja! O sea, mi hermano que se ha parado. ¿Qué coño que haces? Vamos a adelantarlo. Vamos a adelantarlo por la izquierda. Dios, la roca, la roca, la reta. ¡Cuidado! Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. Ya está, ya está. ¡El otro golem! ¿Qué le sale el otro? Corre, corre. Corre, corre. Vale, la roca no te da. La roca sigue, sigue, sigue. Cuidado que te lanza roca. ¡Gira, gira, gira! Vale, vamos, vamos, vamos. Si no te ha dado, ha sido de puta madre. Sí, se me ha dado, me ha dado. Corre, corre. Si aparece otro golem, corre. Bueno, yo ya que estoy, tengo que seguir bajando. Tiene que haber salida. ¿Qué coño es todo esto? No sé, pero es muy bueno. Ah, no, creo que por aquí llegamos a donde estábamos antes. Eso sí, de aquí nos pegamos una pequeña hostia. Vale, si llegamos a otro lado hay que volver. Sí, sí, no, aquí es donde estábamos antes. Pues seguro que hay más cosas, hay más caminos, tío. Ahí están los saltitos que hemos hecho. Pero hay mantis, ¿eh? Cuidado. Uh, sí, han respawneado Onix. Cuidado, que viene, que viene, que viene. Hostia. Me ha dado. Hay otra, ¿eh? Hay otra, ¿no? Hay otra. Sí, sí. Au, 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 au. ¿De dónde estoy de vida? 200. ¡Uf! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué dices? Estoy jodido. Ya está. Lo tenemos jodido para salir, ¿eh? Que no hay nada. No creo que se salga por el mismo lado, tío. No, no. Está todo ahí otra vez. ¿Qué? ¿Un golem? ¿Qué calcone hacemos? Ay, 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 ay. ¿Qué hacemos? No, se me ha roto. Ayudadme, locos. Mira, mira, corre. Corremos. Mira, mira, corro. Por aquí, por la derecha. Por aquí, por la derecha. ¡Corre, con él, con él! Cuidado. Cuidado, serpiente, serpiente. Ven aquí, salta. Vale, he saltado, he saltado. Saltado al segundo, salta al segundo. A ver si puedo, espérate. Corre, corre. ¿Qué hacemos? Ha respawnado todo, tío. Pues vamos por allá. Eh, mira el golem. ¡Adiós, golem! Se ha caído abajo. Es que ha salido todo otra vez. Está ahí abajo. Mira, mira, mira. Se ha podido ahí abajo. No me queda ni lanzallamas ni nada, tío. Solo fechas. A mí me queda... ¡Ah, lanzallamas! Lo tengo en la mierda. No, yo no lo tengo. Pues... Pues vamos ya, si queréis. La puta son las mantis, eh. Que corren más que nosotros. Sí. Oye, ahí hay dos murciélagos ya respawneados, eh. Sí, y luego están los mil pies que nos van a reventar de escupitajos. No, 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 jodas. Bueno, yo ya tengo solución al tema. Os espero en casa. ¡Ah, ah, 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 ah! Cago en la puta. Sé que mejor suerte ha venido. Yo he tenido una muerte rápida, a ver, vosotros. Dios. Pues nada, vamos corriendo, ¿qué? ¿Qué haces picando ahora ahí esa mierda? ¿Ya que estoy? Ya que estás, que ves, si no vamos a salir vivos. ¿Qué más da? Vale, ahora vienen como cuatro mil pies, ¿vale? ¿Tienes bombas? Sí. Mira, a mí me acordaba. Más tensa. Pues bueno. Pongo dos, ¿no? Tengo yo el artefacto, sí. Eh, tengo... Madre mía, ¿cómo coño saldremos de aquí? Cuidado, eh. Sí. Esto es para ti, eh. ¡Joder! Tengo dos balas solo. ¿Sabes correr? Sí. Oh, qué buena. Tengo solo... Se quedan... Son... Hay un mil pies. No, no me quedan bombas, tío. ¿No? Vale, pues... Ya voy a cambiar el lanzallamas, ¿vale? Ya viene, eh. Sí, sí. Tú no avises, eh. Vale. No, no lo ha matado, no lo ha matado. Sí, sí, lo ha matado. Sí, lo he matado, pero viene otro. ¿Por qué viene por mí? Vale, vale. Vale. Y no me han quitado nada de vida, eh. Hay que ir hacia la derecha, eh. Ah, no, aún estamos en el camino que se separa, tío. No me jodas. Creo que estamos más. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Estoy mal de 100. De 100 pies aquí. Ya más. Pues espérate, espérate, eh. Ah, no, no. Son dos, dos, dos mil pies. Y un... Hay que ir por aquí, tío. Oh, mierda, que se viene, que se viene. No, no, no. Por aquí es más. Hostia, es que vienen dos. Viene el otro. Ahí. Uy, ¿qué cojones? Que me quemas, loco. Perdón, perdón, perdón. No, voy a morir, tío. ¿Vas a morir? ¿Has muerto? Sí. Es que hay cuatro magios atacándote. Cuatro. Pero no sé dónde han aparecido los otros. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.